¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Para el niño más querido Alex Moveda Ruiz Quien no serás al volver Hoy quieres regresar a mi vida Diciendo mi casa es bonita Hoy quieres que alumbre la luna como en aquellas noches nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida, ni las sombras pasan ni te olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida, ni las sombras pasan ni te olvidan Hoy quieres que alumbre la luna como en aquellas noches nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer La, 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 la... La, 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 la.